La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Un día más con ustedes, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemos Lunís y Elena Trujillo. Aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Vamos a empezar con las consultas ahí porque habíamos empezado a contestar a Melisa, que nos escribía desde Argentina, hablándonos de la fantasía de poder salvar al otro. Como bien dice, es una fantasía. Es decir, pero nos hace unas preguntas que pueden ser interesantes porque dice, ¿puede uno realmente ayudar al otro? Entonces, eso es una pregunta que muchas parejas están queriendo ayudar de algún modo a su pareja, pero solamente se puede ayudar a quien quiera ser ayudado. Ese punto es muy verdadero, ya que no podemos influir sobre los otros, hemos dicho alguna vez. Pero es cierto que también vivir al lado de una persona o de otras personas, pues de alguna manera te ayuda o de alguna manera te sirve de ejemplo posible de vida y que de alguna manera uno puede proyectar sobre el otro el deseo, la fuerza de su desear. Y como sabemos que se desean deseos, esa posibilidad siempre viene bien. Ahora, tal vez esa pulsión de salvación, que es un poco maternal también, pues no sabemos si es un modelo de amor adecuado para dos adultos, ¿no? Sí, eso ya habíamos hecho en otro programa, referencia a esa fantasía de poder salvar al otro. Y después pregunta, ¿no es egoísta no estar con un hombre porque está en problemas o está pasando por un mal momento? Bueno, hablamos de egoísmo y hablamos también de una moral, es decir, unas ideas al respecto de lo que es egoísta o no. Hay personas que con otras ideas o concepciones morales pensarían que sería absurdo dejarse arrastrar por la negligencia o malas consecuencias de la vida a otra persona en lugar de tomar el camino de su propio destino, por ejemplo. Sí, eso sería una cosa. También pensaba que si tienes ganas de estar con él, estás con él, pero no con el propósito de querer ayudarlo. Es decir que a veces podemos estar atraídos por una persona que está en problemas, pero eso es una cosa diferente. Pero que tampoco es un motivo para alejarse de esa persona. Es decir, se presenta, podemos vivir esa relación. Y después hace otra pregunta que dice, ¿en qué punto la solidaridad y la comprensión nos comienzan a jugar en contra? La solidaridad y la comprensión. ¿Quién puede comprender a nadie? Es aceptar, en todo caso, que el otro está con dificultades, acepto y... Claro, ningún comportamiento humano es comprensible porque no actuamos en base a la razón, a ningún tipo de razón. El otro podría haber hecho cualquier otro tipo de cosa y también lo hubiera valido. ¿Y por qué ha elegido ese? Porque eligió ese. Y comprenderlo te hace gastar un montón de energía. Como tú bien has dicho antes, si deseas o si amas a esa persona o te aporta algo bueno, bueno, va a ir unido a una serie de condiciones y circunstancias. Si lo aceptas así, por esa fuerza de tu deseo tendrás que vivir esa experiencia. Pero si justo lo haces, como ese espíritu de salvadora que decías antes, podríamos hablar de cierto masoquismo en ti. También. De cierta necesidad de buscar sufrimiento porque, claro, tú quieres salvar pero tú vas a sufrir. Y porque ella dice, ¿cuándo comienzan a jugar en contra? Es decir, ¿en qué punto tenemos que detenernos y decir esto, o así lo entiendo, esto no sirve? Es decir, ¿en qué punto yo puedo darme cuenta que el otro no quiere ser ayudado? Es decir, que uno también puede, porque hasta que no se pone a intentar ayudar al otro, no ve. Pero cuando... Es como a veces con las amigas que te vienen a contar un problema y tú dices, pero la solución es evidente, es esta y no sé qué. Y el otro no toma esa solución. Es decir, que no le interesa salir del problema en el cual está. Por eso no podemos entender a los seres humanos. Porque a veces se eligen cosas incomprensibles. Además, en la labor del psicoanalista sabemos que no podemos ni debemos comprender a nuestros pacientes. Debemos poder escucharles sin juzgarles y ayudándoles a poder transformar esa tendencia que les lleva a repetir una relación y otra relación bajo un mismo modelo, que es lo que también Melisa comenta. No poder establecer la diferencia entre una persona y otra. Y el hecho de que pueda también darse cuenta de que le pasa eso. De que hay algo que busca en el otro y lo pone en su deseo. Entonces, bueno, te limitas muchos otros deseos. Pero también va a ser la elección o el camino que esa persona tenga que hacer. Y nosotros les vamos a acompañar, pero no les vamos a juzgar ni determinar que tengan que hacer las cosas de otra manera. Efectivamente. Bueno, tenemos otra consulta también de una joven de 22 años que viene a presentar un caso que dice que estaba con un novio y que todo iba bien, que parecía que era el hombre con el cual se iba a casar, pero que después de tener una relación sexual, pues se han alejado. Y que parece ser que el chico se queja que ella no tiene experiencia o que no toma iniciativas nuevas o no es creativa en el sexo y que eso le ha alejado de ella. ¿Qué nos puede decir ese tema, doctora? Bueno, en primer lugar, reitero como días anteriores el agradecimiento a nuestros oyentes que escriben al correo lasexualidadfemeninaradio.com, nos escriben, nos saludan y nos confían una parte de sus dudas o de su vida. También para compartirlas con los demás para que podamos compartir como una posibilidad lo que a ellos les inquieta y también abriéndose al camino posible que les plantea el psicoanálisis, que es poder hablar con un psicoanalista y que sepa lo que te está pasando aunque no te diga nada. Entonces, en primer lugar eso y luego ver esa situación de la virginidad en la mujer que tiene mucho que ver, bueno, con el paso evidentemente a una sexualidad del adulto, pero que a veces está determinada por tabúes. Tabúes en los cuales, pues, por la represión intelectual y sexual que se le imprime a la mujer, pues llega a esa etapa sin la posibilidad de pensar sobre estas cosas. Entonces llega con esa ingenuidad, con esa inseguridad. Cuando aprendimos a caminar o aprendimos a montar en bicicleta o aprendimos una palabra, igualmente tuvimos que practicar y practicar para poderlo incorporar a nuestra vida. Pues con la sexualidad tendría que ser lo mismo, ¿no? El juego de encontrarse con otra persona y poder desarrollar lo que uno siente. Pero, claro, muchas personas llegan a ese momento con muchos temores y con mucha inseguridad. Entonces no se dejan vivir esas primeras experiencias. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tú dices que para resolver ese problema de la falta de práctica, pues hay que practicar. Bueno, me vas a indicar que le estoy incitando a la sexualidad. Bueno, la sexualidad es una cosa muy positiva para la vida. Todos sabemos que hay que hacerlo en el lugar adecuado, con la persona apropiada en el momento apropiado, para que sea de la conveniencia de uno. Que no, como en cualquier aspecto de la vida, conviene pues hacer lo que a uno le favorece para poder vivir y gozar de una manera saludable. Les recomendamos eso. Les recomendamos que ame, que disfrute y que vaya conociendo y descubriendo el amor y la sexualidad. Que pueden estar unidos o pueden aparecer en lugares diferentes, en personas diferentes. Pero hay una cosa que también me gustaría recomendarle. A veces uno se une con un lazo muy estrecho a su primer amor, su primera pareja o aquella con la cual pierde la virginidad. Entonces ahí como que uno tiene todos sus ideales y además los entrega en su también deseo y pulsión por conocer la sexualidad. Y a veces le pasa a la mujer que se queda como muy enganchada esa primera pareja y no se puede desprender. Cuando todos sabemos que las primeras veces que uno elige no siempre son las mejores, que uno necesita rodaje, necesita vivir, crecer, conocer otras personas. Y que a veces cuando uno se cierra mucho que esa persona es la persona con la que yo tengo que estar, eso puede perjudicarnos a nuestra libertad. Entonces yo le diría a nuestra joven amiga que no se preocupe, que además seguro que es una persona lindísima, que nunca le va a faltar el amor y que tiene que aprender a amar. No solo una persona, no solo un ideal, no solo una fantasía, dejar que las cosas transcurran y que en el caminito nos encontraríamos. La sexualidad también se aprende, como ella también la hace referencia, es decir que se aprende en los libros, se aprende, hay muchos libros, no tanto de clases de sexuales, sino novelas, donde sí hay los cuentos de Anais Nin, que son muy lindos, donde nos viene ella a contar con historias ahí fantásticas que se inventan. Anais Nin. Anais Nin, sí. Anais Nin. Sí, tiene cuentos donde uno ve que ya se ha permitido imaginar historias donde se practican, bueno, cuentos eróticos, vaya. Muy eróticos. Muy eróticos, con muchas facetas, muchas historias bien diferentes. Dejo un momentillo, voy a la librería. Sí, que están muy bien esos cuentos. Y que efectivamente en la literatura también nos dan la vida de otra persona, el cuento de otra persona, es un ser humano que me está contando una historia y como ser humano yo me puedo apropiar esa historia, como un amigo que me está contando su historia. Entonces, que desde ahí también se va aprendiendo. Se aprende mucho. Se aprende mucho. Se aprende mucho. Leyendo, se viaja leyendo. Efectivamente. Y se ama. Se ama, se aprende a amar también leyendo. Hay muchas formas de amar en los libros. Y alguna recomendación más de cuentos eróticos. Bueno, a mí se me ocurre El sexo del amor de Miguel Oscar Menaza, que también es un libro con relaciones con un erotismo particular, vamos a decir. Pero muy amplio. También uno puede tener diversos gustos y que esas diversas personas se vean reflejadas en ese libro. No es fácil eso. Que a veces tenemos publicaciones donde es una forma de gozar. Leímos aquí a Guillaume Apollinaire con las once mil vergas y bueno, era un modelo más limitado. Bueno, no sé si era un modelo. Digamos que era una manera de pensar. Decían que ese libro había sido un encargo que él tenía que escribir sobre, relatar sobre un hombre así como él. No me acuerdo el nombre del personaje principal. Pero eso no era un modelo, sino que era un libro. Porque son libros. No son cosas que uno tiene que vivir, sino que es desde ahí se va aprendiendo cosas. Y que cuando uno lee tampoco tiene claro lo que está aprendiendo en el momento de la lectura. Este es un buen momento para recordarles a personas jóvenes como que inician esa juventud ya más madura, para recomendarles psicoanalizarse. Claro, es un buen lugar para aprender también. Claro, uno está muy verde. ¿Con quién habla de las dudas? ¿Con los amigos que tienen más dudas que tú? ¿Con los padres que lo que quieren es irremediablemente reprimirte? Pues es un espacio psicoanálisis para hablar, para madurar, para abandonar ciertos egoísmos, para aprender a trabajar. Es un espacio para crecer lindo. Sí, muy bien. Y un teléfono al que pueden llamar si desean consultar a uno de las psicoanalistas es el 915596436. Estamos en Madrid y atendemos a los pacientes que estén en cualquier parte del mundo porque también atendemos por internet. Tenemos ese correo electrónico para que ustedes contacten con nosotras si lo desean. Lasexualidadfemeninaradio.com. Lasexualidadfemeninaradio.com. Y nosotras prometemos continuar con este trabajo que compartimos con todos ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero.